Las fake news se propagan a mayor velocidad que las noticias verdaderas y aún desmentidas perduran en redes sociales, por lo que expertos consideran que esta es otra pandemia que está viviendo el mundo. Estas fake news tienen siempre como fuente al primo de un vecino, el cuñado de la amiga de mi hermana que tiene un amigo en el gobierno. Un buen amigo y hermano de la masonería que trabaja en gobierno nos acaba de notificar que acaban de salir de una junta extraordinaria con el bronco, con el secretario de salud y el secretario de seguridad pública del estado. Que el pedo está cabrón. Muchas de estas notas, consejos, etcétera, solo alarman a la gente y en algunos casos los hacen entrar en pánico. La realidad es que cualquier persona puede grabar una nota de voz. El interferón cura el COVID-19. Falso. El interferón se usa en muchos países para tratar el COVID-19, pero esto no significa que cree grupos de rebaño inmune, lo prevenga o lo cure. El nuevo coronavirus fue fabricado en un laboratorio en China. Falso. La revista Nature publicó un artículo sobre un tipo de coronavirus creado en laboratorios chinos y el canal italiano Rai en 2015 hizo un reportaje de este artículo, pero no hay relación alguna entre el nuevo SARS-CoV-2 y el coronavirus del que habla Nature. De hecho, el origen del nuevo coronavirus aún es incierto. Una dieta alcalina te hace inmune al COVID-19. Falso. El pH es el nivel de alcalinidad de nuestro cuerpo. El COVID-19 es un virus, por lo tanto no tiene pH. Tener una dieta balanceada ayuda a tener un sistema inmunológico fuerte. Profesor de Harvard es arrestado por fabricar el COVID-19. Falso. Charles Lieber no fue arrestado por fabricar el COVID-19. Su arresto fue en enero de 2020 por ocultar fondos recibidos de la Universidad Tecnológica de Wuhan. El COVID-19 es un invento del gobierno mexicano. Falso. El COVID-19 no significa chapo Ovidio Guzmán. 19, año que atraparon al capo. El nombre se toma de la palabra coronavirus y disease, enfermedad en inglés. Mientras que 19 representa el año en que surgió. Y no, no es un invento del gobierno, es una enfermedad que está atacando a la humanidad, matando hasta el día 8 de abril del 2020 a 79.235 personas en el mundo. En nuestro país a 174 y de cual aún no existe cura. Si aún después de ver este video tienes duda o tentación de reenviar el audio o la nota que te pasó tu tía, tu tío, que pusieron en algún grupo de WhatsApp o que encontraste en alguna red social, puedes mandar un mensaje al 55 73 29 34 71. Nosotros te contestaremos con información totalmente verídica y de fuentes oficiales.